Finalmente, el equipo de béisbol que nos representó en el Campeonato Premundial Sub-12 de las Américas en Panamá se llevó la medalla de bronce, un éxito en el que mucho tuvo que ver la provincia de Granma sin demeritar el trabajo de otros territorios. Cinco de los 18 niños que participaron en el evento, Fabián Salcedo, Alfredo Despaines Rivero, José Martínez, Jason Pérez y Osvani Palma, son de esta tierra, además de su director Vladimir Vargas, un hombre que respira béisbol y cuya consagración debe citarse como ejemplo. Varios entrenadores granmenses como Alberto Soto y Raúl del Medina participaron en la preparación del conjunto, el que, sorteando numerosas carencias, se alistó en el béisbolito Manuel Alarcón de la ciudad de Bayamo durante varias semanas. Después de los fracasos en otras categorías, muchos pensaron que nuestra selección no podría obtener el boleto al Mundial de China-Taipei 2025. Sin embargo, el terreno dictó la última palabra. Cuba logró un cupo a la cita del Orbe y solo perdió con Estados Unidos y República Dominicana, los finalistas de la Ligue ganada por los norteños. Los pupilos de Vargas vencieron a Argentina y Brasil, ambos por la vía del cero hit, cero carrera. Incluso contra el segundo consiguieron juego perfecto. También dominaron a Puerto Rico y Venezuela, países con excelentes resultados en estas categorías. Si obtener una de las tres plazas mundialistas era algo destacado, más sobresaliente fue haber ganado el bronce, después de superar a Panamá cinco carreras por una en un partido que coronó el esfuerzo de intensos días de entrenamiento. En el horizonte está el campeonato mundial, todavía sin fecha exacta de celebración. Lamentablemente, muchos de estos niños, por haber superado la edad aceptada, no podrán estar. De modo que vendrá un trabajo duro para los técnicos. De cualquier manera, hay que felicitar a Vladimir, a sus pupilos y a todos los que hicieron posible esta medalla, en la que hay un aporte indiscutible de Granma.